¡Suscríbete al canal! ¿A ustedes les gustan las sorpresas de los cumpleaños? ¡Obvio! ¿A quién no les gustan? Estuve pensando y tengo una idea. Ella está en segundo básico y ya sabe leer y escribir. ¿Quieren adivinar qué se me ocurrió para la sorpresa de su cumpleaños? Les doy una pista muy importante. Leer y escribir. Un cuaderno... Estuvieron cerca. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¡Un diario de vida! ¡Qué buena idea! Pero no, no ahora. La verdad es que les quiero mostrar unas libretitas pequeñas que aprendí a hacer. A mí me encantan y creo que a ella y a sus amigos también les va a gustar. Porque son perfectas para dibujar y practicar la escritura. Sí, es que además ella es muy creativa y le encanta hacer letras. Claro, a ella le encanta la cariografía, que es el arte de escribir con letras bellas. Ella tiene ese don porque hace todas las letras lindas y de diferentes formas. Es seca. ¿Sabían ustedes que en el mundo existen varias formas de escribir? Nuestro alfabeto no es el único. ¿Han visto alguna vez escritura china? Es muy loca. O quizás alguien ha visto un texto en ruso. ¡Plop! ¿Quieren que siga? ¡Miren este texto árabe! ¿Lo habían visto antes? Increíble, ¿no? Es que hay muchos tipos de alfabetos, así como hay muchas culturas en el mundo. ¡Qué interesante, ¿no? ¿Sabían que también existen distintas formas de escribir? Por ejemplo, nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Conocen otras maneras de escribir? ¡Así es! El japonés tiene tres formas de escritura. Y se puede escribir horizontal, como nuestro idioma, o vertical, o combinado. ¡Imagínense! Para mí, la escritura japonesa es una obra de arte maravillosa. Y creo que sería muy difícil aprenderlo. ¿Quieren otro dato curioso? ¡Yo sabía que sí! ¡Cuéntenme! ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? ¡27! ¡Muy, muy bien! Bueno, ¿a quién no saben cuántas letras o caracteres, mejor dicho, tiene el alfabeto chino? Les daré una pista. ¡Muchas más que el nuestro! ¡50! ¡Frío, frío! ¡100! ¡Muy frío todavía! ¡1.000! ¡Descongegándose un poco! ¡10.000! ¡Más tibio! ¡1.000! ¡1.000! ¡1.000! Hay que separar las palabras, ¿verdad? Bueno, en la escritura tailandesa, ¿no se separan las palabras al escribir? Mejor volvamos a lo nuestro. Estoy segura que mi sobrina se va a entusiasmar con la idea de las libretas. Soy Fernanda y juntos aprenderemos creando. ¡Pongan atención! ¿Vieron que no necesitamos ser expertos para ser unos grandes creadores? ¿Se imaginan cómo podemos hacerlas? ¡Genial! Juntos diseñaremos estas libretitas para sorprender a nuestros amigos, amigas o familiares. ¿Se fijaron en lo tiernas y lindas que serán las libretitas? ¿Han pensado alguna vez en hacer algunas? ¿En serio? En sus colegios hicieron algo parecido. Estas lo van a sorprender porque son mini y son muy, muy útiles. Y lo mejor de todo es que las podemos hacer con materiales que tenemos en la casa. Además, cuando las tengamos listas, podrán hacer... ¿Qué se les ocurre? Anotar, por supuesto. Dibujar también. Hacer números o caracteres locos como los chinos o rusos, claro. O simplemente, escribir todas las ideas que salvarán al mundo. O esas cosas que te dejan sin aliento, como por ejemplo... El hecho de que la palabra anilina es un palíndromo. ¿Saben lo que es un palíndromo? No se preocupen, yo les voy a contar. Es una palabra que se escribe y lee igual, al revés y al derecho. Qué entretenido, ¿cierto? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Ojo, ¡muy bien! Oso, claro. Arenera. Reconocer, ¡muy bien! ¿Lo notan? Miren en su pantalla. Veamos reconocer. Claro que sí, se lee igual hacia adelante y hacia atrás. Ya nos fuimos por las ramas otra vez. Perdón, volvamos a las mini libretitas. Van a quedar increíbles, lo sé. ¿Y ustedes qué piensan hacer con las libretitas? ¿De verdad? Una libretita de detectives con códigos secretos. ¡Qué idea más buena! Otro uso para nuestra libretita... ¿Quién conoce alguna escritura en código? Les doy una pista. Está hecha con rayas y puntos. Aquí alguien me dice que lo tiene en la punta de la lengua. Empieza con... ¡Eso es! El alfabeto morse. ¿Saben para qué se usa? Para escribir en código, ¡claro! Porque se inventó para que barcos, aviones y otros vehículos o lugares que estaban muy lejos pudieran comunicarse por radio. Así, para poder mandar su mensaje, debían apretar un botón que representaba las rayas y puntos. Y así podrían leer, ¡escuchando! ¿Han leído o escuchado alguna vez la expresión SOS? ¡Así es! SOS significa que estamos pidiendo ayuda. ¿Y saben de dónde viene? ¡Del código morse! Muchas personas creen que significa save our souls o save our ships, que significa salven nuestras almas o salven nuestros barcos. Y por eso se usan las letras SOS. Pero no es así. Se usaba esa señal porque era fácil de enviar y reconocer. SOS en morse es tres puntos, tres rayas y tres puntos. Así, cada vez que alguien recibía esa señal, sabía que le estaban pidiendo ayuda. Pongan atención. Les recomiendo que primero anoten o memoricen, para los que tienen mejor memoria. Yo anoto porque siempre se me olvidan las cosas. Y como pueden ver, ¡me distraigo! Una vez que anotemos, les daré un tiempo para que busquen todos en su casa y partimos con nuestra clase. Necesitamos los siguientes materiales. Una hoja de papel blanco, de esas que tienen para imprimir, común y corriente. Hojas de papel de colores. ¿Recuerdan los colores primarios? ¡Muy bien! Son los colores puros, es decir, rojo, amarillo y azul. ¿Y los colores secundarios? ¡Excelente! Son la unión de dos colores primarios, como el verde, que lo conseguimos si mezclamos azul y amarillo. ¡Excelente! O el anaranjado. ¿Qué se hace si mezclamos el amarillo y rojo? ¡Qué secos! Ya, estamos listos con los colores. Por último, necesitaremos tijeras, pegamento en barra y lapismina. Para comenzar, tenemos que doblar la hoja blanca de manera horizontal en cuatro partes y cortar para obtener cuatro piezas iguales. ¿Vamos bien? ¡Genial! Ahora, tenemos que doblar cada una de esas piezas en ocho partes iguales. Así. Doblen todo con calma para que les quede bien marcado cada doblez. Sigamos. Ahora, tenemos que estirar y unir con pegamento para lograr un gran trozo de papel. Unimos todos los bordes para que nos vaya quedando este gran trozo de papel. ¡Excelente! Ahora, tenemos un gran acordeón. ¿Recuerdan cómo son los acordeones? ¡Miren! Así nos debería quedar nuestras hojitas dobladas. Una por una, con mucha paciencia. Una vez hechos nuestros dobleces, debemos pegar por la parte trasera para obtener un pequeño libro. Ponemos pegamento y vamos pegando todas las caras de nuestro doblez, con mucho cuidado para que todo nos coincida y listo. Miren cómo me quedó. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Tienen razón! Nos falta una tapa o portada y la podemos decorar como nosotros queramos. Para esto necesitamos nuestras hojas de colores, del color que más les guste. Yo voy a elegir el rojo. ¡Bien! Doblamos la hoja de color en cuatro partes y cortamos solo una. Así. Marcamos levemente un pliegue en el centro y llevamos ambos extremos aproximadamente a medio centímetro de la marca. Si tienen una regla, mucho mejor. Si no, lo podemos medir con nuestras hojitas blancas que nos darán el ancho para saber hasta dónde doblar nuestra tapa. Marcamos el pliegue vertical y repetimos en el otro lado para crear el lomo. montamos las hojas y doblamos las tapas. ¿Ven cómo nos va quedando? Ahora, debemos poner pegamento para que no se desarme y quede firme. Lo apretamos un poquito y... ¡Listo! ¡Bien! Y... ¡Miren qué linda nuestra mini libretita! ¡Qué hermosa! ¡Me encanta! Hemos terminado nuestro gran trabajo. Yo hice estas otras que están acá para los amigos de mi sobrina. ¿Qué dicen? ¡Verdad! Andan muy creativos. A esta puerta le podríamos poner un diseño. ¿Qué se les ocurre? ¿Una carita feliz? Ya, sí, una flor o un corazón. Lo que ustedes quieran. Tienen que pensar bien qué utilidad le van a dar a la libreta. si se la van a regalar a alguien quizás puede tener un dibujo que le guste a la otra persona o ponerle un nombre. Yo le haré una carita sonriendo. ¡Eso! ¡Miren! Ahora sí que está lista nuestra mini libretita. Servirá para anotar lo que queramos o para escribir código morse, carácteres chinos, lo que quieran. Lo mejor de todo es que lo hicimos con nuestras propias manos y con materiales que teníamos en nuestra casa. Lo pasamos increíble. ¡Los espero! Les mando un abrazo. Soy Fernanda y esto es Aprendo Creando en Vacaciones. ¡Chao!